El perro es el mejor amigo del ojo. El ser humano siempre ha estado ligado a la compañía de animales domésticos como el perro y el gato. El 69% de personas que tienen animales domésticos en su casa buscan el confort de sus animales cuando están deprimidos. El 80% son más extrovertidos y ríen más desde que tienen mascota. Es por esto que cada vez más y más estos animales cobran fuerza en nuestra ciudad. ¿Y cómo se llama tu mejor amigo?